¡El papá vuelve a casa! Cienciano enfrenta este miércoles a Sport Huancayo desde las 6 de la tarde por la undécima fecha del torneo clausura. ¡Vamos todos al Estadio Garcilaso! Compra tus entradas en joinas.com y de forma física en supermercados Orión, tienda New Athletic de Real Playa y la tienda del papá. ¡Cienciano vs Sport Huancayo este miércoles a las 6 de la tarde en el Estadio Garcilaso! ¡Vamos todos al Estadio! ¡Sí se puede! ¡Arriba Cienciano!